Pegadito, suavecito, mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo Echa la forma y cuando mueves tu cuerpo, dale lento, pegadito, suavecito Dime lo que tú quieras, que te lo voy a dar, dime donde tú quieres y yo te voy a llevar A la hora que quieras, contigo voy a estar, te lo prometo ¡Eh, mis crepas, wow! ¡Toma la cosa! No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, pegadito, suavecito No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, pegadito, suavecito Mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo, de la forma y que tú mueves tu cuerpo, dale lento, pegadito, suavecito Mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo, dale lento, pegadito Ella tiene el sabor, tiene el control 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 Desde el día en que te conocí, yo sabía que tú eras familia Y bailamos pegadito, despacito y suavecito La veo de lejos meneándose, y con su mirada llamándome Por eso le caigo encima Solo vine a decirle que usted me fascina